Órale pues plebes, vamos a ver si sale este corrido, está solicitado y se llama Las Trocas Marcadas Salando por ahí a la raza que anda bien, bien dispuesta y dice Un desfile de trocas marcadas, se ven empulvadas cruzando el desierto ¿Y cómo dice plebes? Un desfile de trocas marcadas, se ven empulvadas cruzando el desierto Pelo corto, muy bien equipados todos los muchachos por si hay un encuentro Van cobrando y vengando las muertes, no se olvida lo que está pendiente R5 esperando la orden, fuerzas especiales en sus posiciones Y así dice Nueve claves siguen muy presentes, grabadas en mente y eso bien lo saben Gente nueva muy bien preparada, chaleco y blindadas, protegen los grandes El señor MSI nos respalda, el equipo cuida bien la casa Los dirí que el que un día fue novato, Haití me su cuna y Sinaloa el estado El legado muy bien conformado, respeto y valores siempre los mejores Inocentes no tienen la culpa, por eso el coraje sobre los que abusan No somos buenos samaritanos, gente nueva limpiando a su paso Mis respetos para los 300 que accionan sus armas, si lo ordena el viejo Sigue firme toda la plebada, se ve que a una marca los identifica Los muchachos no pierden la calma y esperan con ansias que llegue ese día Dicen que la unión hace la fuerza, los comandos al grito de guerra El cincuenta ya está preparado, R5 al mando, pura gente nueva Las caravanas del R5, las trocas marcadas, ahí estamos fles hombres, estamos trabaditos